muy buenas noches queridos amigos el día de hoy su amigo podólogo y terapista alit sánchez viene a domicilio también por si acaso el día de estamos jueves 19 de julio del 2018 el día de hoy ha sido la marcha y apoyan la marcha hay que apoyar a esa gente corrupta ya pero vamos a ver cristian burgos que nos va a retar rapidito así su historia y como él se enganchó a librarse de los terribles hongos buenas noches mi estimado joven cristian como se puede usted cuéntenos un poquito así a su manera de ver las cosas su interpretación de esta hermosa este vivencia que ha tenido usted si este yo tuve o tengo problemas de los hongos y las cremas son muy buenas y me han hecho resultado rápido en cuanto tiempo cuatro meses cuatro meses tú creías realmente que yo probó otros tratamientos ya como un año pero nunca ha visto un avance tan rápido dime en estos cuatro meses como tú dices no ha sido otros lugares pero tú cuando ingresaste esa happy food y vida sana que estamos en girón camana 421 están 121 por el caso pensaste que te ibas a curar así en esos cuatro meses o dijiste no ya me engañaron otra vez va por el tiempo plata la verdad yo fui sin esperanza para ver lo que pasaba para probar suerte para cambiar de aire claro siempre es bueno y la verdad que si encontré un tratamiento que a la fecha ha funcionado vamos a ver vamos a ver a ver relátanos con tu propia evidencia que en este momento estaba mal la de acá estaba mal y ya está casi sana bueno se puede decir que está en un 90% y las de acá continúan mal porque no la verdad en el último mes no le he hecho mucho mucha fuerza mucha fuerza aparte que tiene el frío el invierno no como que está bien no y yo también la economía que está un poquito inestable en este momento porque a todos los ha afectado y el otro pie como vamos a ver mostramos nosotros el otro pie ha mejorado pero si todavía queda una uña queda dos 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 quedan a mí también se ha salido una de las que estaban esta solo queda la pequeña y la grande y esta acá obviamente por un motivo de fútbol de fútbol no pateó metió gol para a fortuna del equipo o sea que fue justificado de la uña con un pequeño hematoma ahí entonces tú recomiendas ese servicio de fotografía este tratamiento y a los a las personas que están viendo no este que nos ven a través de las redes sociales facebook tú qué le puedes decir a las personas que como tú no jóvenes y adultos que van a muchos lugares tú qué le puedes comentar no sé yo le puedo decir solo que sean constantes y que el tratamiento sí funciona y que le pidan los descuentos también eso es lo principal bueno y escucharon amigos un testimonio más esto estamos a mitad de caña o sea a mitad de tratamiento cuando terminemos acá el joven Cristian nos ha prometido nuevamente a relatar su vivencia y a ojos cerrados por favor chicos sigan su tratamiento y ya se viene el verano hasta luego despídete Cristian chao muy bien